CRECEN LAS RAZONES PARA SALIDA DE SARAVIA DE LA CASA DE NARIÑA POR LA SILLA VACÍA Laura Saravia, la mano derecha del presidente Petro, está cansada en su puesto como directora del DAPRE. La información la corroboran fuentes de su entorno político quienes pidieron la reserva de sus nombres. El cansancio lo atribuyen a las profundas divisiones al interior del gabinete de ministros, que está a punto de sufrir su cuarto remisión y es cuestionado por el presidente con dureza ante la parte de resultados. En el ambiente hostil del acto gobierno, Saravia tiene cada vez más adversarios y menos aliados, lo que, como reveló la silla, abrió la puerta para la salida de una figura que era considerada indispensable. Con el ministro del interior, Juan Fernando Cristo, no han migrado construir una relación fluida y cercana, pese a tener estilos políticos similares, como lo reconocen en los entornos de los dos altos funcionarios. E incluso, están compitiendo por el liderazgo del acuerdo nacional. Lo agotador es responder cada semana por una versión diferente de mi supuesta salida, le respondió Saravia a la silla. Le afirmo lo que dije hace unos días. Ni he renunciado, ni me han pedido la renuncia. Contactada inicialmente, Saravia dijo que irse a su salida sería con su ensa con Petro. Sin embargo, en el entorno de la Casa de Nariño aseguran que es un movimiento complejo. Se trata de una de las pocas personas con acceso inmediato al presidente. Su oficina es una de las escasas puertas del acto empresariado para trabajar con el gobierno e hizo parte del círculo íntimo de una campaña con irregularidades que son investigadas. Saravia trabaja en medio de un gabinete roto. El presidente está molesto con todos. Reconoce un ministro, quien pidió la reserva de su nombre. La molestia de Petro pasa por lo que considera malos resultados de su gobierno en carteras como Educación, Minas y Ambiente, que no han podido ejecutar sus grandes promesas de gobierno. Entre ellas, la construcción de nuevas sedes universitarias o los proyectos de transición energética. En una reciente sesión de control político en el Congreso, Saravia mencionó, con mea culpa que la ejecución debe mejorar y es la prioridad del presidente. En medio de la molestia de Petro, el gabinete trabaja dividido y sin una figura que lo coordine. El ministro Cristo, quien estaba llamado a desempeñar ese papel, se ha convertido en otro factor de división en el alto gobierno. Saravia ha tenido roces con Cristo por el liderazgo del Acuerdo Nacional. La tensión se vio escenificada durante la presentación de la versión del Acuerdo de Cristo en Villa de Leiva, donde ambos funcionarios dieron sus propias visiones sobre la iniciativa. En el equipo de Cristo ven a Saravia como una potencial aliada para impulsar las conversaciones que están armando, sobre todo por su relación con el sector privado, pero reconocen que no han logrado una relación estrecha. Los dos altos funcionarios se ven como los auténticos dieles del Acuerdo Nacional, en particular Saravia, quien está empujando la idea desde el año pasado con el acercamiento a los cacaos empresariales. En el entorno de Saravia piensan, además, que están sufriendo un nuevo ataque por parte del ala más a la izquierda del gobierno para desprestigiar a la alta funcionaria. No es la primera vez que lo dicen. En el pasado señalaron a Augusto Rodríguez, el director de la Unidad Nacional de Protección ONP, de filtrar las denuncias sobre supuesta corrupción en contra de personas del círculo más cercano de Saravia. La división del conflicto está en la UG en el gobierno de Petro. Por ejemplo, el pulso político por la reforma al sistema general de participaciones SGP dejó enemistado a Cristo con el director de planeación, Alexander López, quien presentó en el Consejo de Ministros los escenarios más pesimistas frente a una posible crisis fiscal, y seguirá intentando en el Congreso bajar el porcentaje para repartirle dinero a las regiones. Los retos que plantea la salida de Saravia Saravia tiene el poder del acceso a una respuesta inmediata de Petro, como lo describe una persona con línea directa a la funcionaria. Este es un poder considerable frente a un presidente hermético, de poco contacto personal con sus ministros, de instrucciones ambiguas y sin un método para hacerle seguimiento a sus políticas. Saravia ha logrado esa confianza con una combinación de lealtad y eficiencia para ejecutar las instrucciones de Petro, algunas repetidas improvisadas, como la declaración de un día cívico el 19 de abril de este año. Lo ha hecho manteniendo los canales de comunicación con políticos tradicionales, grandes medios de comunicación y calcados empresariales. Por eso su perfil no es fácil de reemplazar. La posibilidad de que ese espacio sea ocupado por alguien como Rodríguez de la UNP, asesor por décadas de Petro, puede cerrar más el acceso personal al presidente y empeorar el ambiente en el alto gobierno. Durante la alcaldía de Petro en Bogotá, Rodríguez instaló en el gobierno distrital una cultura de detectivismo para identificar eventuales traidores dentro del equipo, según contaron dos funcionarios de la EPE. Su eventual salida tiene además grandes riesgos políticos para el presidente. Saravia cuenta con información potencialmente exclusiva sobre las presuntas irregularidades en la campaña presidencial de Petro en 2022. Esto se deduce de las frases del embajador Armando Benedetti, su antiguo jefe, quien dio a entender que no quisieran en campaña implicó la comisión de delitos. Nos hundimos todos, nos acabamos todos, nos vamos presos, acabamos toda la hijueputa verga, amenazó Benedetti a Saravia en la llamada revelada por semana. Benedetti ha utilizado esa información para chantajear al gobierno, conseguir una embajada a su medida y protegerse de los escándalos que ha protagonizado. Por otro lado, Saravia tiene una relación personal con el abogado del presidente Mauricio Pava, quien lleva el caso Coca-Petro en la comisión de acusaciones por las irregularidades en la financiación de su campaña. El abogado también representa a más personas del círculo cercano de Petro, entre ellas a la primera dama Verónica Alconcel y al ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, salpicado en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, UNGRE. En el alto gobierno, se discute cómo evitar una salida escandalosa de Saravia del primer círculo del presidente o que sea depenestrada, como lo dice un alto funcionario del gobierno. Su lealtad y capacidad de acordar con Petro hacen que vuelen nombres de cargos, sobre todo en el servicio exterior. Si es por ahí, tiene que ser en un puesto que no lleve a Roma.